si bueno gente comenzamos otro vídeo porque esta cosa se trabó entonces este ya no se pudo porque ya no dio más sino que se trabó por completo hay piedra que está molestando mi nave con todo con todo chico ahí viene el 8 y mi rindales ahorita que pasa el marco la vuelta es que libania no puede también por el pie respirar tranquila respirar por la nariz y sacar por la boca dale carmen vos podes ay dios tortuga apurate ya va tres dice no molesté la primera mi amor que pasó te duele mucho dale Angie metele más vos podes vos le podes meter más vos a ver dale Casey dale 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 allá vienen ya allá vienen mira Lipe Lipe vamos Lipe vamos Lipe el bocet chijines aquí si me están picando dale Lipe arreglate el número que allá lo tienen que ver allá van unas caminando allá viene otra vez el muchacho pero ahora es el otro ah no es Eva el mismo o el de azul no el de azul dejó al otro lo dejó lo dejó no dejó al otro y también al diablo lo dejó perdido pero el otro puede luchar por el segundo lugar dale cortado no le baje el ritmo vamos cama y el otro muchacho ay no hasta allá lejos lejos vuela no allá viene allá viene si le meto no crea mira con el ritmo que va mira es que el corriendo va de un solo ya está adaptado ya se va dado perdido denle que usted puede pero el segundo lugar lo lleva asegurado ahorita aquel el primero y el segundo lo lleva asegurado si el diablo perdido a ver hasta donde viene el diablo se le voltea el número se le volteó el número dale toto corre 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 va premio va premio no importa después le vamos a decir a cama que corriste viene con todo el chepe ay dios andrea dale metele metele dale al chepe decirle al diablo que lo dejaron perdido déjale al chepe que usted puede pero el diablo ya sabe que ahorita ya si si no le ponen porque el muchacho que va con él ahorita lo lleva a la par también así que a ver si solo tercer lugar no hay cuarto tercero creo que allá viene anderson de los bichitos chimirín va corriendo adelante con chepe apurate viejo chele viejo chele viejo chele dale anderson apurate respira con la nariz saca por la boca para que te canse menos dale vuelta el número que se te ha volteado ay dios viejo chele dale y lo que decís dale vuelta el número mira ve viejo chele dale vuelta el número este ha volteado ay esta perro esto gente esto esta bueno porque no pero yo pensé que esos muchachos se venían discutiendo pero ahorita lo dejo aquel pero tal vez lo alcanza porque el de gris con el de azul vienen casi iguales un poquito nada más ya van a aparecer por ahí vas a ver otra vez apenas lo he visto pasar no no sé quién allá viene mi papi ahorita ahí viene paterna con la segunda la gente esto si está reñido porque imagínense pues ese muchacho le puso el tiro y ellos venían dispuestos a ganar dale paterna allá van otros ya ya van a aparecer por ahí las bichas otra vez ahí vienen ya otros ahí vienen otros ya va que choco con la primera viene segunda ahí vienen estos bichos ya gente Lulo es la primera que yo ahorita Lulo ahí vienen ya allá allá viene el muchacho ya otra vez va el de azul ya lo viste ah no la muchacha pero ella es la primera trae no la de azul yo no la había visto pasar a ella dale Lulo oye que no puede hablar dice dale sapito dale el hueso ahí va con todo también vamos que ustedes pueden si pero es que no es que ella su boca no es que ella se la pone porque dice que le da cólico es la primera entonces pues de la de la bicha la bésil por eso no hombre me refiero que la la pati le dijo que es la primera de mujer y vos decís que la otra muchacha ya lleva dos no porque si la otra ya había pasado ya va ganando la de azul entonces con esta que llevarían dos y dos con la bésil pero es que yo no recuerdo que haya pasado ella la de azul ya pasó allá viene ya el de azul otra vez pero es que que se viene corriendo él no viene trotando él viene corriendo chiquimanco en la primera viene o segunda ahí viene el de azul becabal dijeron número 30 no no allá lo que le hubiera dado a los que están anotando decirle que es el de la bésil decíle ajá ni se fijó que se me acabó no ni se ha fijado quizás de tercero viene aquella el otro muchacho no viene pero si lleva el segundo lugar asegurado por lo menos ahorita allá viene creo yo ahí viene ahí viene ahí viene denle vuelta el número es que como y como van corriendo se les da vuelta por eso yo creo que el muchacho que va allá ahorita el que va del segundo lugar es tercera vuelta le faltan dos ya nada más dale sarca vos podés dale ahí vienen ya regresamos en otro video gente